¡Te está abrazando! ¡En mi escuela! ¡Cuídate de ese güey! ¡Cuídate! ¡Cuídate de ese güey! ¡Ya! ¡Que se cuide de ese güey! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Yo me lo voy a llevar! ¡Yo me lo voy a llevar! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! ¡No nos vamos, pero ya a la casa! Si no, no me voy contigo, ¿eh? ¡Entonces cállate! ¡Cóllate! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tú y yo lo sabemos, un vato y una morra no pueden estar juntos de amigos Y si mi vieja no aprende por las buenas, pues aprende por las malas Pero ella no tiene derecho a tener esas amistades Güey, pues lo único que te digo es que tengas cuidado Pues sí Más ahora que vamos a hacer familia Sí, quiero hablarte de tu hermana Selena, güey No digas estupideces, ¿eh, güey? Dame mis llaves ¡No tengo nada que ver con Santiago! ¿Hasta cuándo me vas a insultar? ¿Cuándo? Hasta que me reconozcas que eres una ramera y me pidas perdón de rodillas ¡Nunca va a pasar! ¡Nunca te he montado a los cuernos! ¡Estás enfermo! ¡A mí no me digas enfermo, idiota! ¡Eh! ¡Ya valiste madre! ¡Hola a la vida! ¡Mway la Vida me vuelvas a tocar! ¡Hola! ¡ith s**t! ¡Ya voliste madre! ¡Ya voliste madre! ¡No! No! ¡No! Si suéltame, por favor! ¿Ya vayaste, madre? ¿Ya vayaste? ¡Ya vayaste, madre! ¡Ya vayaste, madre! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Ya qué? ¿Ya qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, amiga? ¡Ay, me lo asimó! Suéltame, 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 suéltame. Suéltame, 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 suéltame. Amiga, no te las llevas, idiota. Amiga, no te las llevas. Ya vamos a platicar, vamos a poner las cosas en claro, ¿no? Por favor. Desembucha, pues, ¿qué quieres? ¿Hola? ¿Hola? ¿Puedo hablar con Pete Rivera? ¿Quién lo llama? Dígale que es una amiga. Él sabe quién soy. Él mismo me dio el teléfono. Claro, mira, mi marido no está y nada más quiero saber quién. Bueno. Bueno. Vieja desgraciada. Bueno, pues, ¿qué quieres? Platicar contigo. Pues platiquemos. Mira, déjame, déjame de hacer tus cuentos mareadores, ¿eh? Porque mira, que te quede claro. Yo soy mucha mujer, Pati, no voy a regresar contigo. Por eso, por eso, ya, 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 ya. Entonces, ya, suéltame. Por favor, ya. Mira, Trino. Mira, mira tú. Deja, deja. Con tu boquita me dices una cosa. Pero tu mirada nerviosa me está diciendo otra. Mira, mi mirada no te está diciendo nada. Claro que sí. Si sigues así, voy a gritar hasta que venga la policía y te voy a armar un escándalo, te lo juro. Ay, chale. Te voy a hacer un escándalo. ¿Y qué le vas a decir a la policía? ¿Qué te importa? Dime. ¿Qué te importa? Dime qué le vas a decir. Que quiero llevar una relación bien chida contigo por nuestra hija o que estoy enamorado de ti como un tío imbécil. Bueno, pues, sí, sí, sí. Párale, pues. Párale. Déjame mentirte a ti misma. Mira, nada más te toco y te pones toda chinita. Yo no me pongo chinita de ningún lado. Mira, ya, ¿eh? Tu boca, tus pechos. Mis pechos no te están diciendo nada. Todo sigue siendo mía. A ver, mágamelo. Tú dime que no. ¿Y de tú? Está bien. Sí, sí, fui yo. Averigué tu número con una vecina y te llamé. Ah, mira, nada más. Qué bueno, ¿no? Pues, si vas a seguir con tus chistecitos, entonces le paramos esta historia porque tú sabes que yo soy un hombre casado, ¿eh? Espérate, espera. Por favor, no te enojes conmigo. Ella nunca podrá darte lo que yo te doy. Me pasé toda la noche pegada a ese teléfono pensado que te había pasado algo. No, se me pasó la hora, ¿eh? Estaba en casa de un amigo y me quedé dormido. ¡Metira! Te quedaste con esa vieja. No me vuelvas a hacer eso. O se me va a olvidar que eres una mujer. Mi mujer. Pásale. ¿Me vas a pegar? Pégame. Pégame delante de tu hijo. Eso es lo que se te dé la gana. Pero déjame en paz a mí. Aquí no hay de eso, Piz Rivera. La paz me la robaste tú. Ya, 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 ya. ¿Y esto? ¿Qué significa? Significa que esto se acabó. Te vas de esta casa. Al fin y al cabo no la supiste respetar, ¿no? No le puedo decir que a mí me interesa algo formal con su hija. ¿Te escuchaste, ma? Te dije que Trino era diferente. Ándale, dile que sí. Ándale, señora. Diga que sí. Pues no sé. No sé, no sé. Es que mi hija no va a ser la querida de nadie. No, señora. A mí me queda claro. Yo a su hija la quiero bien. Nada más denme una oportunidad de demostrarle, pues, que soy un buen hombre para ella. ¿Verdad? ¿Qué pasa, mija? ¿Qué es esto, Jenny? ¿Qué? ¿Qué es esto, hija? Dame mi vaso. No, 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 no. ¡Devuélvame ese vaso! ¡No, no, no! ¡Necesito arreglar un problema! No sé cuál sea tu problema, Jenny, pero la solución no está en este vaso. ¿Qué me prometiste? Yo sé. Yo lo sé. Pero no voy a atentar contra mi vida, se lo juro. ¡Se lo juro! Estoy embarazada. ¿Qué? 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 ¡Cuéntame! ¿Qué? Pete. Pete. Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Nos acompañas? No, gracias. No me hace falta. Pero el Señor sí está esperando por ti. Si algún día lo necesitas, búscalo. Él te dará todas las respuestas. Dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. El Señor te protegerá. De todo mal protegerá tu vida. El Señor te protegerá en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Gloria a ti, Señor. Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio el poder y la autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada por el camino, ni bordón, ni álfora, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quédense allí y de allí salen. ¿Y dónde quedás? ¿Qué pasa si bien? ¿Pit? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? Estaba intentando encontrarme. Tuve que morir para nacer de nuevo. Quiero volver a ser ese hombre que merece el amor tuyo y de mi hijo. No sabes cuántas veces yo me desperté deseando escucharte decir esas palabras. Pues escúchame bien. Escúchame, mi amor. Perdóname. Dios me escuchó. ¿Qué? Dios fue el que tocó mi corazón para estar aquí contigo. Él fue el que me trajo de vuelta a ti. Me trajo de vuelta a la vida. Una foto, ¿no? Una foto, ¿no? Ay, Pedro, son muchas fotos. ¿Qué tiene, vieja? Esto va a ser un testimonio de que valió la pena venir a los Estados Unidos gracias a mis hijos, ¿eh? Dejamos nuestro país por una razón importante. Mi hija es una graduada de college. ¡Qué odio! ¡Qué importancia! ¡Sonríenle! ¡Sonríenle! ¡Esta quedó bien buena! ¿Cómo no? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó, sister? ¿Eh? No se me agüite. No dejes que nada ni nadie te rompa. Pero en este momento, que hoy es un gran día. Gracias al señor, ¿eh? Y estamos contigo. Gracias. Y además, con esta barriguita que te cargas, pues igual seguiste sacando las mejores calificaciones del escudo. Ah, bueno, pues era para menos. Pues bien. Inteligente, mi chamachita. Ay, se te ve re chula. Mira cómo se te quedan viendo toda esa bola de... ¿Eh? ¿No estoy diciendo más que la verdad? Mira, mugrosos, ¿cómo te desvisten con la mirada? ¿Qué? Dime la neta, ¿no? ¿Quién es el que te preñó? ¿En cuál de esos te acostaste? Víjame. ¿Quién es el papá de tu hijo? Dime la neta. Bueno, ya quiero bailar. Bueno, a mí no me dejas bailando solo en la pista. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Ya hay una p... Sí, ya. Chale. ¿Otra chamaca? Manches. ¿Pues qué no sabes tener niños? Mamás puras viejas. Ya, hombre, ya. Ya, pues, ¿ya qué? Ya no chilles. Ven pa' acá. Ya, está bien. Pues, ¿ya qué? Otra vieja porque me esté dando lata como tú. ¿No? Ya, mi chulada. No se ponga así, chipil. Ya. ¿Estás bien? Hola, papi. Hola. ¿A qué están jugando mis muñecas? Aquí, Rosy. Ya somos unas princesas y estamos bailando. Qué bonito juego, ¿eh? Me encanta cómo se divierten. ¿Dónde está mi hermano? ¿Llegó con las albondigas? No, todavía no llega, pero yo creo que ya no debe tardar. Oye, chiquis. ¿Por qué no vas allá afuera? Y nos avisas cuando llegue tu mami porque, pues, yo ya me estoy muriendo de hambre. No, yo me quiero quedar otro rato a jugar con Rosy. Mira, ¿por qué no? Jugamos un juego. Imaginemos que tú eres el hada de un cuento y que cuidas el castillo. Y entonces, cuando llegue mami, tú vuelas muy rápido hacia acá y nos dices cuándo ya llegó con la comida. Y así salimos así rapidísimo a comer. ¿Te parece? ¿Y tú, princesa Rosy, quieres jugar? Tranquila, Rosy, no te espantes, soy yo. ¿Qué haces? Me lavo los dientes. Ah, pues ya te voy a enseñar. Ábratelos de una forma más despacita y suavecita para que, pues, no te lastimes. ¿Te parece? El embarazo está muy avanzado. Si me llega a pasar algo, la chica y si es una bebé no va a poder hacer nada. Ya, ya, déjame ver la televisión. Ya, párale a tu drama, ¿no? Si te pones mal, me llamas por teléfono, le llamas a la estúpida de tu familia que siempre está de metiche. Mi familia no te metía. Mira, a mí no me digas qué hacer, ¿eh? ¿Qué pasa tu? A mí no me dices qué hacer. ¿Y ahí te me quedas en el piso que es donde tienes que estar? ¿Y qué? Seguramente estás pensando en tu amante, ¿verdad? ¿Cómo se llama el infeliz para ir a romperle su mamá? Pues, ¿cómo se llame, no? Cualquier hombre es mejor que tú, cualquiera. ¿Qué yo, idiota? ¿Mejor que yo? ¿Quién mejor que yo? A ver, ¿quién mejor que yo, idiota? Mejor que yo. ¿Qué pasó, Che? ¿Qué pasó, Che? ¿Qué pasó? Yo no quiero hablar de eso. Pero pues no quería angustiar a mis papás. Otra bronca con ese c***, ¿verdad? Ya no puedo. No puedo, hermano. No puedo. Tranquila. Acuérdate, acuérdate. Acuérdate lo que dice mi papá. Es un Rivera se cae. Nos quemamos todos. Ok, hermana. Ok, hermana. Con ustedes, la gran señora... Con ustedes. ¡Esto atrás de a mi morgue!